Porque un niño fue maltratado por su padrastro, mientras este niño estaba internado en este hospital. Aquello que nos están mirando, le vamos a mostrar imágenes sensibles, fuertes, de este padrastro, maltratando a este niño de dos años en el hospital Iturraspe, donde una de las madres que estaba cuidando a otro niño, en una de las salas del hospital, puede filmar a este padrastro maltratando a este niño de dos años. La valentía también de esta madre de poder filmar y que también se hagan conocidas. Las imágenes fuertes son. Esto sucedió en los últimos días en el hospital Iturraspe. El video muestra la brutal golpiza que recibe este niño de dos años internado en el hospital Iturraspe por parte de su padrastro que tenía que cuidarlo. Los grabó la persona que acompañaba a este menor. El agresor está detenido, se encuentra detenido en estos momentos. Lo curioso es que el padre estaba cuidando, el padrastro. Estaba cuidando al menor, donde le pega por la cabeza, los amarrea y lo maltrata. Imágenes fuertes. Estamos contando en esta jornada de martes, aquí en el 104.5. Vamos a escuchar a Soledad Artigas porque la Municipalidad también de Santa Fe toma intervención del caso. Soledad Artigas, que es la secretaria de Política del Cuidado de la Municipalidad de Santa Fe que habló al respecto con este tema, ¿no? En todos los casos, no. Solo en este, en todas las situaciones, hacemos una primera intervención que tiene que ver con una entrevista, lo más en profundidad que se pueda. También de contención, porque obviamente que las mujeres ante estas situaciones llevan con muchísima angustia. Es un proceso muy complejo para vivirlo en soledad. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento y también una primera escucha. Una entrevista lo más profunda que se pueda para poder tener bien evaluada la situación. Y en función de eso se elabora un plan de protección. Ese plan de protección permanece, bueno, lo sostenemos los equipos que estamos interviniendo y obviamente no pueden ser de público conocimiento. Y durante el transcurso del día de hoy se realizaron entrevistas con todos los integrantes de la familia, con otros familiares que podrían oficiar de cuidadores de estos niños y niñas. Nosotros entendemos que cuando hay una situación tan compleja, de vulneración de derechos tan compleja, de un maltrato tan complejo como en el que es de público conocimiento, entendemos que probablemente todo el grupo familiar esté en esta situación de violencia. Nuestro trabajo es un poco poder escuchar la voz de los niños y las niñas, de los hermanos y hermanas de este niño. Escuchar a esta mujer también para que pueda contar las situaciones que fueron atravesando tanto ella como sus hijos y poder acompañarlas. Pero sí, siempre que hay una situación tan grave como esta, entendemos que puede haber un contexto mayor de violencia de género y de maltrato como es este caso. Hay hermanitos más pequeños, hay una hermanita más pequeña y hay los otros un poquito más grandes que este niño. Está ya interviniendo una fiscal que tiene el caso. Nosotros estamos a disposición de la justicia, como en cualquier otra situación, aportando lo que nosotros vamos escuchando y lo que nos parece que pueda ser información relevante, lo aportaremos en su debido momento ante el pedido de la Fiscalía. Sobre la situación médica del niño, bueno, es el hospital quien debería poder dar esos pormenores, así que no somos nosotros quienes podemos saber si el cuadro del niño, con el que ingresó el niño, es producto del maltrato o no. Eso es una cuestión que definirán los médicos y la justicia cuando comiencen las investigaciones.